Saludos, buenos días, buenos días, Jonathan de este lado. Hoy quiero compartirles una breve reflexión sobre el capítulo 1 del libro de Proverbios. Hemos titulado esta reflexión, El principio de la sabiduría, y dice de la siguiente manera, dice, la primera mitad de Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que debemos tenerle miedo a Dios para empezar a ser sabios? Y si el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿qué antecede ese principio? ¿Qué le sucede? En primer orden, entiendo que la palabra temor, en el contexto que nos provee Salomón en el libro de Proverbios, no quiere decir miedo como el que uno siente al entrar en un lugar oscuro y desconocido. Temor en esta instancia quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Temor como el que uno siente al saber lo que desconoce, al entender la insignificancia de lo que somos en relación a la infinita grandeza del que nos creó y aliento de vida nos dio. Al escudriñar este versículo, Proverbios 1.7, me vienen rápidamente a la mente dos célebres máximas socráticas. Conocete a ti mismo y solo sé que nada sé. Tener temor de Dios es, en cierto grado, precisamente eso. Entender que somos polvo y al polvo retornaremos. Comprender la finitud de nuestro entendimiento y buscar entender lo que trasciende nuestra capacidad a través de una relación personal con el Padre Celestial, una relación de amor y fe. Amor por su presencia, aprobación y benevolencia, fe y dependencia de su palabra, sus promesas y su divina providencia. Para tener fe en su palabra, sus promesas y su divina providencia, ¿qué tenemos que hacer si no conocer su palabra? No podemos tener fe en aquello que no conocemos. De modo que para tener fe en su palabra, en sus promesas y su divina providencia, tenemos que conocer su palabra y a través de una relación con nuestro Creador, tener fe en su divina providencia, porque enajenados de una relación con él, fe en él no podemos tener tan simple como eso. Ese es el punto de partida de la sabiduría. Lo que antecede ese comienzo, ¿dónde estamos antes de entrar en esa relación, en esa búsqueda? Lo que antecede ese comienzo es ignorancia, orgullo. Muchas veces no queremos reconocer que no sabemos por orgullo. No queremos entrar a ámbitos de luz para que nuestra ignorancia no quede en evidencia y eso no lo hacemos por orgullo. Entonces, el punto de partida de la sabiduría es, como bien dijimos, el amor por su presencia, desear estar en su presencia y tener fe en su palabra. Ese es el punto de partida. Lo que antecede ese comienzo es ignorancia, orgullo, temeridad e insensatez. En ese estado, desconociendo lo que desconocemos, no sabiendo lo que no sabemos, nos atrevemos a hacer lo que no debemos. No conociendo y reconociendo nuestras fallas y limitaciones, nos creemos dueños y señores, cuando en realidad somos torpes y pecadores. En ese estado de insensatez y orgullo, de ignorancia, desestimamos nuestra condición de pecadores y hacemos lo que no debemos. El despertar a la realidad de la verdad suele tomar lugar, lamentablemente suele tomar lugar a medida que el ser humano sufre las consecuencias del pecado. Muchas veces no despertamos a la verdad de las cosas que no sabemos, a la verdad de nuestro orgullo, de nuestra insensatez, insensatez hasta que nos damos con una pared. El despertar a la realidad de la verdad suele tomar lugar a medida que el ser humano sufre las consecuencias del pecado. ¿Qué dice la palabra? En Juan 8.32, si no me equivoco, que el que conoce la verdad es el que se emancipa de aquello que lo cohibe. La verdad, el conocimiento de la verdad es el que nos da la libertad. Ahora, si bien el conocimiento de la verdad nos emancipa del orgullo y la insensatez que nos cohibía del principio de la sabiduría, si se quiere, si bien la verdad nos da libertad, también causa dolor, causa dolor, causa dolor, porque nos desconecta, si se quiere, de esa anestesia que nos estaba permitiendo desenvolvernos en el pecado y en el error sin sentir esas resistencias, sin tener ese sentido de culpa. Bien, esa anestesia de la gente de terceros diciéndonos, no, eso no es nada, eso es una anestesia, eso es una mentira, la mentira es una anestesia peligrosa, la mentira es una anestesia muy peligrosa, cuando la gente te dice, no, eso no es nada, todo el mundo lo está haciendo, hazlo, eso es una anestesia peligrosa. Ay, Jonathan, pero me quita el dolor. Sí, pero el dolor es una bendición. Imagínate que nosotros no sintiéramos dolor, y de momento estamos, por decir algo, cortando un limón, y si no sentimos dolor, cortando el limón, quizás nos equivocamos y comenzamos a cortarnos el dedo, y como no sentimos dolor, terminamos cortándonos el dedo. Pero si tenemos las sensibilidades agudas, como la mayoría de nosotros las tenemos, hay personas que tienen una condición que no pueden experimentar dolor, y por eso lamentablemente sufren inefables vicisitudes en su cotidianidad. Nosotros la mayoría sí sentimos dolor, y por eso paramos cuando sentimos que nos estamos haciendo daño. Por eso paramos cuando sentimos que nos estamos haciendo daño en lo físico. Bien, lo mismo sucede en lo espiritual, en lo intelectual, en lo emocional. Pero la mentira de, ah, eso no es nada, de eso está bien, ah, todo el mundo lo está haciendo, todos los están haciendo, es una anestesia que nos enajena del dolor, que a fin de cuentas causa muchísimo más dolor. Bien, entonces el despertar a la realidad de la verdad suele tomar lugar a medida que el ser humano sufre las consecuencias del pecado. Bajo esas circunstancias, el corazón tiende a estar más blando y receptivo a la palabra que llama al arrepentimiento y al reconocimiento del mal que habita en nuestros miembros. En otras ocasiones, el despertar ocurre como resultado de una búsqueda intencional y sincera de la verdad. Yo sé que muchos de ustedes están en esa búsqueda intencional y sincera de la verdad. Búsqueda que culmina y se reanuda de una manera más profunda cuando reconocemos que no hay nada que podamos hacer para la gracia y el amor de Dios merecer. Búsqueda que nos reviste de humildad y agradecimiento cuando entendemos que Él nos llamó a ser sabios y esa es la única razón por la cual podemos llegar a temerle y, consecuentemente, vivir sabiamente. Dios los llamó a ser sabios y esa es la única razón por la cual podemos llegar a ser sabios, no por nuestro propio mérito, porque es imposible, es imposible dentro del marco de nuestra naturaleza finita llegar a ser sabios según la definición que tiene Dios de la sabiduría, que es el temerle a Él. Hay muchos autodenominados sabios que quizás saben mucho, son muy inteligentes, con una inteligencia que Dios le dio y ellos han cultivado bien, pero no temen a Dios, desestiman a Dios, no honran a Dios. Y a fin de cuentas, ¿de qué le vale esa sabiduría si no reconocen al que da la sabiduría? ¿Me doy a entender? Entonces, si nosotros podemos llegar a ser sabios en cierto grado, es porque estamos respondiendo al mandato de Dios de ser sabios. Y al decir esto, lo que hago es que pongo a la naturaleza humana en jaque, de modo que si alguno tiene sabiduría, o a alguno le hace falta sabiduría y le pide a Dios y Dios se la da, no se jacte de la sabiduría que Dios le ha dado, porque fue Dios que se la dio y lo que recibimos por gracia, ¿qué tenemos que hacer? Darlo por gracia. No van a gloriarnos de la gracia. Eso sería un contrasentido. Van a gloriarse de la gracia de Dios. Es un contrasentido puro y simple. De modo que esa búsqueda que culmina, esa búsqueda de la sabiduría, que culmina y se rianuda de una manera más profunda cuando reconocemos que no hay nada que podamos hacer para la gracia y el amor de Dios merecer. Búsqueda que nos reviste de humildad y agradecimiento cuando entendemos que Él nos llamó a ser sabios. Y esa es la única razón por la cual podemos llegar a temerle y consecuentemente vivir sabiamente. Todo porque Él en su soberanía nos eligió no por mérito, sino por amor. Después de parcialmente describir el abismo infinito que antecede el principio de la sabiduría y cómo Dios le pone fin a esa triste realidad en nuestras vidas, lo que se materializa a partir de ese principio es un crecimiento sin límites, sin límites, sin límites, por la sencilla razón de que se construye en función de nuestra relación con el Creador omnipotente, omnisciente y omnipresente, Dios, cuya misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen. Por eso el principio de la sabiduría es el temor, es el temor de Dios. Entonces, dicho todo esto, cultivemos dicha relación. ¿Cómo? Con constancia, empeño, teniéndola como la más sagrada prioridad de nuestros días. Solo así podremos emprender la vida con significado y sabiduría, con Él y en Él. El antes y el después, el que puso al derecho lo que en nuestra vida estaba al revés. Mi gente, una reflexión de la palabra de Dios. En el día de hoy os comparto por esta vía. Si quieren leerla con más detenimiento, os invito a visitar nuestra página JonathanDolio.com Pueden ir a Escritos Cristianos y van a ver escrito, titulado El principio de la sabiduría. Les mando un saludo especial desde acá, desde Santo Domingo, República Dominicana. Les recuerdo que estoy aquí en mi país desarrollando una agenda de conferencias a nivel nacional, tratando específicamente el tema de economía colaborativa, liderazgo compartido, liderazgo efectivo, cooperativismo y cosas por el estilo. Aquí estamos a sus órdenes. Cualquier particular que quieran preguntar, no duden en manifestárnoslo por esta vía. Le mando un saludo especial a mi queridísima Antonia, que nos saluda desde Chicago, Aymer, Aymer Zavala, que creo que se que sintoniza desde Valencia, desde España y todos aquellos que compartieron con nosotros estos breves momentos y que eventualmente escucharán esta locución ya grabada. Les mando un saludo especial, los quiero mucho y nos vemos, nos vemos pronto, probablemente mañana por este medio. Ya estaré anunciándolo, así que mantenga la sintonía, Dios los bendiga y que tengan un hermoso día.